Hola a todos, yo soy Paola y ya les traigo un book tag El book tag que voy a hacer hoy es el book tag del miedo a leer que me nominó Pachi de Pachipedia Books, les voy a dejar su videito abajo en la cajita de la descripción y tiene solo 5 consignas que son distintas razones por las que me da una cosa, miedo, leer un libro La primera consigna es miedo a leer un libro porque es un tocho Tengo muchos tochos en la casa, pero en esta ocasión escogí La noche de la peste por Orhan Bamuk que es un autor de Turquía, ganador de un premio Nobel y este libro tiene más de 700 páginas, lo cual podría ser peor, la verdad es que tengo libros más largos que este pero este está en mi lista de este año y todavía no lo tomo y ya estamos a abrir entonces más miedo me da, pero básicamente se ve mucho más gordo de lo que quizás es porque es muy angosto, entonces como que me hace pensar que es más largo una cuestión totalmente visual, pero bueno, La noche de la peste por Orhan Bamuk el siguiente, la que más me costó, dice miedo a leer un libro por lo terrorífico que es la verdad es que yo no leo libros de miedo, directamente no leo libros de miedo entonces no tengo libros en mi TBR que sean específicamente de miedo en esta casa tenemos libros de Stephen King que no he leído yo leí solo un libro de Stephen King en mi vida y era de fantasía, no de miedo ya, y por supuesto que en esa lista va a estar IT, va a estar, bueno acá tenemos Miseria o sea me dijo que no era tan de miedo, pero también me da como cosa pero claro, básicamente como no leo muchos libros de terror, no tengo tantos como pendientes como para decir, este es el libro como más terrorífico de la vida y que me da miedo pero sí, IT me da susto, la verdad es que vi la primera película, me negué a ver la segunda y mientras veía la película salta hasta el techo como 40 veces, así que IT de Stephen King va a quedar para esta consigna lo siguiente es miedo a leer un libro porque tiene mucho hype yo no sé, tengo libros que tenían mucho hype hace mucho tiempo quizás y que ya pasó, entonces como que no lo sé pero me saqué dos libros que sí creo que aún tienen mucho hype el primero de ellos es El aliento de los dioses por Brandon Sanderson este libro lo tengo hace muchísimo tiempo y no lo he leído y la verdad es que las chiquillas cuando hablaban de él, cuando yo lo compré era como que ese libro es espectacular, es de los más buenos que he leído la historia es bacán, no sé qué cuestión y no sé, pues no sé, últimamente he visto que incluso hay gente que como que encuentra a Sanderson ahí nomás entonces como que, no sé, será así, será no así quizás este es de los mejores libros de Brandon Sanderson y yo no lo sé pero aquí lo tengo, me llama mucho la atención pero tiene mucho hype, entonces quizás estoy llegando como con demasiadas expectativas y el otro, pero que ya me bajaron un poco el hype y fuera la pachi justamente se trata de Babel por RF Juan, que este lo leyó en el silencio y que le gustó mucho y me acuerdo que dijo que es ideal leerlo en inglés entonces yo aproveché de comprarme el inglés y también me da miedo por eso porque quizás me cuesta leerlo no lo sé y tiene letra chiquitita porque es de bolsillo pero también es un libro que llegó en su momento a los favoritos de demasiada gente del año y qué sé yo, entonces también Babel por RF Juan, que tiene un tema súper choro me gusta mucho Rebecca Juan como autora, he leído un libro de ella pero me encantó, entonces tengo mucho hype como autoinducido también así como mío mismo después de leer de Poppy War que me encantó de leer sus demás libros de hecho la siguiente, el cuarto es miedo a comenzar una saga por lo larga que es la verdad es que, bueno, yo siempre estoy iniciando sagas sin darme cuenta por los libros que tengo en el Kindle, pero derechamente en el Kindle tengo una saga completa que se llama, ay no sé, pero el primer libro es House of Enchanted por Saranovsky, Mata Carr y Michael Anderle yo hace un par de años leí una saga por Saranovsky y Michael Anderle que era Unstoppable Leap Buffon yo creo que hace unos años les hablé muchísimo de esos libros porque los fui leyendo de corrido, eran 12 y me gustaron mucho porque era muy entretenido era como fantasía urbana pero muy chistosa y este otro no sé si es tan quizás de humor, no lo sé ese que es fantasía, son 7 libros, los tengo todos en el Kindle porque básicamente estaban todos como a 0 pesos, no tengo idea y claro, pero estamos hablando de una saga nueva y ya tengo como 40 sagas abiertas sin exagerar de verdad entonces, sí, esa, que además como que es como super equis y la última es miedo a leer un libro porque no estás en el mood y para esto es uno de los últimos libros que saqué de la biblioteca Libre de hecho, se trata de El Sol, también es una estrella por Nicola Jun básicamente esto es porque es novela juvenil y a mí la novela juvenil últimamente no me gusta tanto de hecho, he leído muy poco de ella en los últimos años pero en su momento Nicola Jun sí me gustó muchísimo con Everything Everything o no, no sé cómo se llama en español pero debe ser como todo, todo y tengo este, de El Sol, también es una estrella lo saqué a la biblioteca Libre el año pasado y claro, el tema es que yo no sé si voy a volver a estar tan en el mood de leer este tipo de libros pero bueno, a Nicola yo no le tengo un poquito más de fe y por eso lo saqué pero aún así, libro juvenil, romántico, qué sé yo, medio contemporáneo ya veremos, espero que el drama excesivo y ese tipo de cosas como que bueno, pero aquí está, eventualmente, algún día, que no sabe cuándo, lo leeré bueno, chiquillos, ese fue el booktack de Miedo a Leer si no lo han hecho, los invito a hacerlo, ya sea en sus redes sociales ya sea en Instagram o acá en YouTube y si lo hacen, me avisan, me etiquetan, no sé y como siempre, si les gustó el video si han leído alguno de estos libros y me quieren quitar el miedo a ellos los invito a dejarme esos comentarios dejar me gusta si les gustó el video suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que subo un video nuevo y nos vemos en una próxima ocasión Bye